Grupo Cero, Televisión Gracias por ver el video Ahora claro, son La poesía es media terrible Porque una vez que la escribís Quiero Acá hay cosas Mirá vos Qué mujer se podía resistir a esto Escuchame Soy una leve palabra De ciertos de silencio Hoy tengo una pequeña locura traicionera Quiero Perfeccionar mi vida Y mis amores Para alcanzarte En el milagro de los huesos Mirá te pagaba Se le fallaba ¿Qué cosa que le iba a leer yo? Y acá pobrecita Te vi pasar Como pasan los astros Tu mirada Tu boca Eran de otro Tu simpleza No tenía límites Tu propio corazón No te pertenecía ¿Qué tal Carolina? ¿Cómo te va querida? Estamos ahí todavía Saludan Yacintia y Silví ¿Quién? Yacintia desde México Y Silví desde Ibiza Muy bien Somos casi internacionales Bueno Y esto es una risa Porque esto fue lo que me pasó Cuando llegué a Madrid A lo Que escribí la patria del poeta Pero antes Lo que me pasó Bueno Primero Algo muy interesante Hacerla vi Como ella misma Dijo que estaba Vieja Y fea Ella lo dice Y después Uno tiene que decir mentiras Esto deberá llegar A la semana Meterse en el corazón De la ciudad ¿Se me escucha bien? Sí A veces Tengo los ojos Contra las nubes Solo quiero volver A mi ciudad Bajo Desde las alturas Ciudadanas Y me dejo caminar Por la calle Princesa Y un solcito Tibio Acompañe a mi paso Abandono Por última vez Buenos Aires Una ciudad vista Desde arriba Siempre está quieta Meterse en el corazón De la ciudad Meterse en el corazón De la ciudad Meterse en el corazón De la ciudad A hacer De esta locura De esta locura Casi campesina Madrid La patria Del poeta ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando yo llegué A un pueblo Madrid No era una ciudad Pero bien De la ciudad De la ciudad De la ciudad De la ciudad Marron Bueno La gente vestía Azul Marron Arregros Y el tipo Y el tipo dice No Su barba es intocable Así que Fíjate Con la pinta Que tenía Pero claro Después fui creyendo En el amor Y el amor Me enseñó La generosidad Generoso a mí Generoso a acá Me fui quedando Sin nada Ya no tengo traje No tengo camisa El amor es terrible Las cosas que enseño Hola, joven Edgar Bravo Buenas tardes Saludos desde Cali Colombia Muy bien Cali me necesita Colombia me necesita Pero Yo ya no me puedo mover Ante Como viajaba antes Hasta ahí fui de otra vez Con las videoconferencias Y eso no tienes Que viajar hasta allá Para estar allí Te agradezco Con el Con el monomóvil Es verdad Pero claro Adaptarse a los nuevos tiempos Entonces Escribí la patria del poeta ¿No? Y así me dice Hacer de esta locura Casi campesina Madrid La patria del poeta Ay, si tuviera 48 años menos Ya no estaría acá Padezco de leves enfermedades De la vejez Debe ser A pesar de que no se me nota Pero Siento que tengo La mano al lugar Yo de la vejez ¿No? Todavía no tengo Las manchas ¿Cómo se llaman Las manchas esas? Seniles ¿Cómo se llaman? Seniles Senil Mancha senil Mente senil Mente senil ¿Verdad? No te confundas Quiero decir Mente señalada ¿Entendiste? Bueno El asunto de los extraterrestres Es algo que me persigue Desde joven Aquí hay un poema Que dice Nací Hace 50 mil años Soy un hombre Tengo derecho a la palabra Y es muy interesante Porque en las últimas Investigaciones Los extraterrestres Hace 50 mil años Que estudian la tierra Hace 50 mil años Que tienen la tierra Como laboratorio Para ver cómo funciona La cosa Que Darwin Ha muerto Cuando Cómo me gustaba Darwin A mí La teoría de la evolución Y qué sé o no Pero no Las nuevas teorías Dicen Que no es posible Que haya habido evolución Del mono al hombre O del cascabel al hombre O de la serpiente O de los pájaros al hombre Que no Que tuvo que haber Una mutación Y esa mutación Fue producida Por los extraterrestres Yo sé que algunos Se están riendo Pero salgo de dar Un extraterrestre Es lo que te va a hacer ¿Ven las caras? Ahora voy a sacar un libro Ahí lo tenés El prólogo Sí, lo puedo leer Bueno, venís Entete acá Voy a sacar un libro Con 220 caras Solo caras Y el prólogo Lo de la La cara de la La ocultadora ¿No? Se llama El camaleón El libro El camaleón Que viste Que se va modificando Yo sé que es un Un gesto de Innoble ¿No? Y sí Porque los pintores Generalmente hacen Unas 15 o 20 caras En 80 años de trabajo ¿No? Son 220 caras Hechas así En unos años Qué fanfareos Verdadero Estos argentinos Tengo un poema Estos argentinos Qué fanfareos El que no es médico Es poeta La verdad Un argentino en España Carmen Un argentino en España Que la gente Está ansiosa Por escuchar mi voz Prólogo Del libro Que ustedes van a comprar No lo pienso regalar Me sale muy caro Tengan presente 220 cuadros En color Cuatricromía Toda la página Del libro Cuatricromía De vuelta de acá De vuelta de acá Así que me lo tienen que comprar Y sale carísimo Después yo te regalo Otro libro Con ese Vos me compres Yo te regalo Otro Bueno un cuadro Por ver Pero el libro Abducido por el verbo Menaza muestra en su obra Una riqueza que conjuga La experiencia real Y aquella más fantástica En la que aparecen rostros Y perfiles Que pueden resultar reconocibles Te miran Te dicen Con otros que se perfilan Como seres híbridos O extraterrestres Portadores de mensajes Que como bien dice El propio autor Anuncian a los terráqueos La existencia De civilizaciones Más avanzadas Que la nuestra Viajero intergaláctico El pintor No deja de posarse Delicadamente Y decididamente Sobre la tela Para humanizarla Poblándola De nuevas posibilidades Para una mirada ingenua Aún A otras formas De pensar En su mano Los universos Se reúnen Y retrata compulsivamente Seres azules Miradas que lloran Lágrimas de color O palabras del amor Figuras que esta vez Sí Ganan protagonismo Sobre el paisaje Y su acción Es Una llamada Al inconsciente Recoge Viajero del tiempo La tradición Primitivista Que hizo de la piedra Marco del suceder cotidiano Destinado A permanecer Miles de años Hasta vivos pigmentos De acrílico Que se superponen Sobre imágenes Que ahora Habitan Esos nuevos seres Necesito la patria del poeta El libro Gracias Bueno Entonces Lo que me pasaba ahí Que romano menos Hola Hola No sé qué pareja todo eso Además Hoy estamos en carnaval Habría que cantar una murga Vamos a cantar una murga Vamos Vamos a cantar una murga Después yo le doy la patria del poeta Vamos Vamos a cantar una murga La de la tercera edad La que se llama O sea hay varias Donde está la murga Cruz Cruz Elena Alejandra Este era mi coro De los ángeles negros No conseguí nunca Que venían vestida de negro Nunca Y la presentaba Aquí el coro De los ángeles negros Estaba vestida de color Uy 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 Esto fue Alberto Lo rompió A ver ¿Dónde está? A ver Pónganse más acá Uno Pero tú Espera A ver No se me van a olvidar la letra ¿Eh? Tenemos dos Y tres Somos la tercera edad Y queremos reventar De una vez para siempre El régimen de vida Que nos están preparando Para vivir la vez Que nos están preparando Para vivir la vez Hemos descubierto Que nos quieren liquidar No tanto porque nos odien Sino porque no habrá pan Queremos saber Queremos saber A los señores ministros Que pan ya hemos conseguido Y es por eso que venimos Para pedir Para pedir Para pedir libertad Para pedir Para pedir Para pedir libertad Libertad Sobre los árboles En lo alto En lo alto De las olas Libertad Bajo los pies De una delicada tarde Libertad Libertad Para el amor Hasta los ciento cuarenta Y jubilación queremos Después de cumplir Después de cumplir Los cien Señores De gobierno Y juventud Adorada Escuchad Al viejo Gris Que os dirá Una verdad Si no nos dan Pelotas Y la vejez No mejora En menos de quince años Tomaremos El poder El dinero De defensa Irá todo A la salud Y para la educación Cobraremos Un impuesto A todos los ciudadanos Hasta que cumplan Cien años Y si alguien Me pregunta ¿Quién cuidará La frontera Cuando venga El invasor? Cuando venga El invasor Pondremos en la frontera Un cantor Y sus amores Que con su canto Podrá Por los perros Invasores Dejaremos funcionando La cárcel Y los auspicios Para que Dejen entrar A los santuales Ministros Ponen precia A la cabeza Y su delirio Especial De crecer Con firmeza Que el mundo Le pertenece Y que puede hacerlo Todo Casado Con Donald Trump No, no, no Esta vez No pasarán A la vejez Nunca más Un goce Le quitarán Y dentro De dos mil años El mundo Reconocerá Que estos viejos Gozadores Salvaron La humanidad Y el que no Era pobre Educaron A los niños Sublarán A las mujeres Y los viejos Al poder Pondremos Los cuadros En el supermercado Y los museos Serán Las escuelas Del Estado Todo el mundo Estudiará Pintura Y declamación Para que Los ciudadanos Decorren Su habitación Y cantando Una oferta Jota Toneando Una jota Podremos Tocar un tango Y llorar Con el violín No dejaremos Que los amantes Inventen Sus propias Leyes Para convivir Para convivir Mejor Para convivir Mejor Y si no Pueden Siquiera Respetar Sus propias Leyes Cortaremos El suministro Ministro De tanta Libertad Y los enviaremos A la primera Escolaridad Para ver si esta vez Podemos enseñar A hombres y mujeres A vivir un poco más Para ver si esta vez Podemos enseñar A hombres y mujeres A vivir un poco más El sueño Por no Lo que es No lo que es Includen Y les A孩子 No es ¿Por qué es Lo que es Lo que me gusta No es Pero no es Que se libro pero es una cosa muy interesante este primer poema lo escribí yo voluptuosa semilla aquí me planto y creceré y aquí echaré raíz y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes decreto a la reseca meseta castellana la patria del poeta arrancar el perfume de tus rocas como de flores de la estación del sur y alguien dirá antes de los colores del poeta vos eras gris y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre sobre el verde aroma del limón caballo de los astros indio de luz cobre rasgado por el oxígeno vital mi poesía pulmón del universo líquenes enagosos y al porca repleta de manzana detenidas en el tiempo del frescor inmensidad verde infinito cerro del sol entre las cejas del profundo mar alántico silvestre no veis que soy el que os saluda más allá de las más altas cumbres más allá de los oscuros cielos de dios desde la profunda galaxia de lo verde meteórica expansión del arco iris soy un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada ni el manto negro de la muerte desolada ni los ojos sangrantes del rubí soy del celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y alada mi voz es el rasguido de la guitarra astral mi canto es el sonido gutral del tiempo canto y estallo cada vez y cada vez me desintegro pierdo mi ser entre fragmentos y en ese vacío de nada y de dolor porque ya no seré recorro los espacios infinitos montado en verde luz pradera de los cielos y un día en mi casa en carbón el sol vivía en la plaza carbón el sol vivía yo cuando llegué a maría para un platillo volador estuvo toda la noche parado encima de mi cabeza y un tal dobleve los tipos vinieron a buscarme porque yo había que ver cómo habla de los extraterrestres el poema sin conocerlo pero entonces vinieron a dictarme la continuación del poema no pero más bien ellos nos miran a nosotros ah viste cuando se publicó el oficio de morir porque está publicada esa historia en el oficio de morir entonces ese poema lo escribí yo pero los tipos al ver que yo tenía esa afinidad con el extramundo me vinieron a mi casa esa noche en carbón el sol lo pueden averiguar está en los diarios un plastillo volante parado en medio de la república argentina de la plaza república argentina toda la noche nosotros estábamos hablando con los extraterrestres en broma era en broma fíjate vos pero a la mañana siguiente cuando leímos los diarios escuchamos una noticia vimos que había un platillo volador que no sabía estar hablando y el tipo me dictó lo que sigue dobleve se llamaba sencillo el nombre que como vaya a saber Joaquín Benavente en la concheta se llamaba pero dobleve para simplicar la concheta ahora le leen un poquito bien andan uno ves este es uno ¿no? este es el que leí yo el uno entonces después te comento el dos, el tres, el cuatro uno, dos, dos dos pequeñas orquestas de marfil ejecutan cantos de violencia opaco verme azul alegre y bestial entre violines feroz bajo de amor albatros y princesas bendito verme solitario el que se arrastra vive en mí soy el que vaga oscurecido por las aguas un feto y su destino vertiente lumínica catarata volcánica verme infernal tres soy el que llega del centro profundo de la tierra el ozono vil el oxígeno apasionado del universo la sangre bestial he decidido vivir en un traprecio astral ser la marioneta intergaláctica provengo de la tierra soy el furibundo vendedor de ilusiones mi vida es la de todos y me ha dado la primera como ella me ha presionado escribía bien extraterrestre a la altura del primer poema sí cuatro humano por excelencia de lo inferior hice mi propia vida andrajo del siglo muestra definitiva de la masacre perfecta basura inmortal en el espacio una brecha encendida de cielo aguas y refrescos y manantiales rocosos púrpuras marinas estrellitas pequeñas y lejanas y aceites luminosos de luz y aceites luminosos de luz carne del siglo 5 aquí estoy en el incalculable espacio del horror soy en la quinta luna de saturno el ojo que mira el universo aquí estoy en el incalculable espacio del horror soy en la quinta luna de saturno el ojo que mira el universo 7000 años de carnes maceradas me dieron la visión razón y verdad son para mí afables ternuras del pasado ojo cáustico y apasionado indico nuevos rumbos vivir en un incuestionable vaivén entre la tierra y el universo ser una proteína carnívora y sangrante y al mismo tiempo un pedazo de cielo una palabra en el espacio entre las infinitas sabanas de la muerte 6 mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente nací de dos seres agónicos quiero decir una combinación imposible nací feroz, atómico, silvestre fui desde el comienzo un incalculable error no tuve límites y exploté también contra mi vida y volando en pedazos soy el que agranda el universo el que le quita los límites al ser y volando aérea luz astro de los encuentros 7 si la muerte no existe a la vida le opondremos la vida apóstol del verbo en mi garganta nacieron desde el primer encuentro mil cuerdas oceánicas y cantoras satélite de lo humano represento lo imposible 8 no veo el mar desde hace siglos estoy en el desierto de los cielos una cadena atada a una ilusión una ilusión girando enloquecida alrededor de una cadena un acertijo donde leches blancas y perfumadas caen en el corazón de la noche vértigo entre las sombras asteroide decapitado por huracanes de jugos y cartílagos pájaros inmóviles aguas de una vertiente al límite de sus fuerzas pájaros como árboles florecen 9 cantos de robles oscuros y malignos pequeños pájaros en las manos de un otoño vil tiempo entre los espacios acontezco en el ser por lo más frágil soy un pedazo de carne viva y elocuente entre las basuras un escalón al mundo de los astros decir vertiente oceánica es decir que no conozco mis anchuras decir te pasó lo que le pasó a la gente cuando yo escribí eso yo dije mirá que fanfaro amenaza pájaros sin dimensiones con mis alas sobre como las estrellas cuando el tipo había leído el diario de la mañana que decía que querían un planeta de hielo moverlo y tirarlo contra Marte para que Marte tuviera agua como Marte está incendiado si le tiras un coso de hielo mucho derrite entonces yo leí esa noticia pájaros sin dimensiones con mis alas sobre como las estrellas el hombre no lo decir vertiente cantos de robles oscuros y malignos pequeños pájaros en las manos de un otoño vil tiempo entre los espacios acontezco en el ser por lo más frágil soy un pedazo de carne viva y elocuente entre las basuras un escalón al mundo de los astros decir vertiente oceánica es decir que no conozco mis anchuras pájaros sin dimensiones con mis alas soy el que mueve las estrellas viajad conmigo obreros de la vida pequeños muertos de pequeñas palabras soy el vaivén de un universo inagotable lo que termina tiene sus pies sobre la tierra volando os digo el mundo es infinito el diez intergaláctico y coloquial soy el fin de la locura pequeña razón hecha pedazos musgo naciente y firme canción para el ocaso paradoja brutal máquina enfrentada a su pasión de ser loca energía queriendo estallar el universo una carne en medio exacto de la pupila astral una vagina siempre descuartizada y abierta pariendo en los abismos celestes de la noche el infinito tiempo del amor vejamen y luz vacilación instantánea entre los soles astillas de astros y astillas entre los astros planetas mancomunados para vivir estallan en todas direcciones intentan en diálogo fulminante un jaque mate a la muerte pájaro de nieve pájaro de montañas nevadas alas y nieves y pájaros de sal pájaros ardientes de agua y luz lombriz del tiempo pico de águila voraz sobre la única serpiente manzanas rojas manzanas y rojas esmeraldas y magnolias sangrantes para los ojos de aquel que vive entre las estrellas para vivir debajo de la vida la tierra se abre majestuosa al opulento espacio de los soles viajo por ese tajo hacia el espacio descubro el universo serpiente y ángel siembro sobre los cielos el apocalipsis del sentido busco en la propia corteza de la tierra un cielo azul pájaros entre montañas y se dan cuenta en influencia del extraterrestre ¿no? ¿no es cierto? ¿no se dan cuenta? más ejemplos quieren Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a saludarse Murmulaciones del Poeta ¿Saben? ¿Saben? Se llama Murmulaciones del Poeta 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 No solo se vive de escribir poesía Una que otra mirada al destino Siempre hace bien Darse cuenta que la cultura Resucita a sus muertos Contra lo que nace Y también por las dudas Y también por las dudas Nací antes de tiempo Lo que deseo me lo darán dentro de unos siglos Soy un poeta sin padre y sin madre Y no quiero ingresar en ninguna cultura Y en esa mutación se transforma conmigo la poesía De formidad para ella De formidad para ella también la sublime Abro su pecho y en medio de su blancura estúpida Y no habrá forma que soporte semejante grito Tengan cuidado Tengan cuidado las academias Tengan cuidado las academias Ha llegado el poeta Y esta vez el poeta no es un niño desolado Que solitario e indefenso Busca almas gemelas Y escribe poesías porque si no Esta vez el poeta tiene claramente odio en su mirada En su mirada tiene ejércitos Hombres, mujeres Millones de palabras en cualquier dirección Fuera de toda enciclopedia De noche tumultuosas estrellas Como ideas se fragmentan por ser Los sentimientos quedan arrinconados Maltrechos Todo es grandeza Puma, poeta de la noche Descifro mi propio epitacio Murió porque murió Era una alondra Vestigio de una raza Fue la piedra y el viento Sonora voz Arpegios de lo humano Entre los soles Soy, no soy La triste flor que se derrama Frente al fuego Fruto maduro y sin embargo Simiente poderosa Muero y me reproduzco Y a la vez Danzo con pases cósmicos Ruidos como de bronces Haciéndose pedazos Perfiles del tiempo Donde mi saber Alcanza la dimensión de la carne Ubre maligna Contagiada de las peores libertades Carne en la poesía Y en esa ráfaga Sin dimensiones Primer bajido del hombre Contra su propia razón de matar Contra su propia razón de vivir Grito gutural y deforme Contra la propia garganta de la muerte El hombre a sus anchas No se deja medir Sin Dios Combinando todas las palabras Sin encontrarlo Librado a su propia suerte A caballo de la poesía Sobre los sentidos Buscando nuevos horizontes Y en el encuentro con lo nuevo La plenitud es el orden De todas las cosas Porque lo nuevo Cuando tiene la presencia de ser Calma la ser Y el hambre Y los deseos Y no se detiene Cuando se ensombrecen Los rostros más bellos Porque la belleza Es su movimiento Y en ese devenir enloquecido Antes de envejecer Deja su luz Entre las sombras Esos días Se descansa Se come pan Se beben naranjas heladas Y se sueña La poesía esos días Lo puede todo Emboracharnos de naranjas heladas Hasta que nuestro cuerpo Tenga el color De los frutos maduros Y las piedras hablen Y las gaviotas Se hundan silenciosamente En el mar Y cuando lo nuevo Es inasible Poesía Por haber tejido Su ser entre tus mallas Y cuando las ambiciones De lo nuevo Son infinitas Por haber surgido Invisible De su ser invisible Deja también Cuando desaparece Hombre y a la vez Felino de la noche Sobre tus vaporosas pieles De su paso deforme Por la vida Huella feroz Indeleble desgarro Multiforme En tu belleza única Monstruosidad Crecida Crecida al amparo De tus senos nevados Fuera del alcance De tus límites Silvestre Y desmedido Origen de mi canto Tu piel Arrancada De su lugar Y todavía Bella 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 Bellina Era un año nuevo La fiesta de fin de año Y yo decía Pero todos los años escribo un poema ¿Por qué no me brindo y chao? Este año Quiero comenzar el año Brindando Y no escribiendo Como todos los años anteriores Brindo por la revolución Porque nací en su tiempo Y por ser este el tiempo de la furia Brindo por el amor a la revolución Y en ese amor Bebo la sangre Y también Bebo la poesía de la revolución Levanto mi copa Cual estandarte Para brindar por la mujer Porque ella es De la revolución Su poesía Brindo por el hombre Que no podré ser Digo el contenido De mi copa a la tierra Y brindo con los muertos En mi copa vacía Penetran los espíritus Los burlones y poéticos de la noche Y yo me los bebo No solo para divertirme No solo para divertirme Sino también Para brindar contra la muerte Oscuridad Para las luces Que huyen de mi cuerpo Violencia de claveles afiebrados Me detengo en la mirada de los amigos Para llenar mi copa con este verso Arranco de la espesura de la mañana Palenticantes estrofas Dejo caer Sobre mi cuerpo Vertiente iluminada Licores y sueños Cuando recitas es imposible Cuando cantas es imposible Dejo caer sobre mi cuerpo Vertiente iluminada Licores y sueños Unto mi cuerpo Con babas perfumadas Pólvoras humedecidas Por el llanto Olores de una revolución asesinada Y brindo por mi patria En el intento de universalizar mi canto Pongo sobre mi cuerpo Las sedas del ocaso Terráqueo sin medida Palabra rota Descuartizado ser hacia el espacio Brindo por mi De delicada y fugaz Me parto en tus entrañas Como el cristal del tiempo Como el cristal que suena en la garganta cósmica Canción del universo Hago de las astillas una flor Dejo que los más pequeños Rompan la flor entre sus manos Y arrojen al viento Las partes más bellas de la flor Caballero de la poesía Monto en pelo A lo indio A lo indio Una yegua con alas La promesa Viste los argentinos Que fanfarrones Es el libro Un argentino en España Voy a leer Viste los argentinos Que fanfarrones Son todos médicos Inteligentes o poetas El que no hace el amor con diez mujeres Canta Luego con muy poco trabajo Ganan una pasta Se piensan que la vida la inventaron ellos Se piensan que todo el dolor del mundo viene del sur Que los mejores versos se desprenden Sencillos de sus labios Que a toda competencia para perder Tendrían que ir a menos Ya verán que haremos con ellos Hijos insolentes Tendrán que pagar todos los impuestos Y la seguridad social Y cada vez que hablen diremos Son argentinos Y haremos así Hasta que reconozcan que aquí en España No han podido Y si alguno perdura Si alguno se salva del control ciudadano Le daremos un carnet de identidad que diga Nacido en Buenos Aires No tienen madre O está lejos Son gente sin familia Nadie reclamará si desaparecen Nadie lo llorará Un argentino hundiéndose en la indiferencia y la ceguera Un pedazo de carne de la tierra del plata Por el suelo No tienen hijos Porque sus hijos ya son españoles Nadie los necesita allá Nadie reclamará por ellos Archivaremos sus versos En viejos cajones de las indias Y si alguno llegara a gritar Haremos oídos sordos En sus tumbas pondremos No existió nunca Fue un hábito de luz que enseguida apagamos Siempre estuvo en el aire Nunca pisó tierra Y si alguna mujer española Y si alguna mujer española Que son tan locas Se llegara a enamorar de ese resto de vida La quemaremos La olvidaremos en silencio ¿Cuánto sufrido? ¿Cuánto sufrido? ¿Dónde está? La gestión de España Dice Silví Luchón Por aquí Que España es hoy El país más sano del mundo Cuando va con las dos señoritas Va por la nacionalidad La nina la puede hacer El poema largo Sí Sí, sí Está claro Una canción de amor 26 de agosto de 1982 Era chiquito, ¿eh? ¿Viste? España por fin es mi país Madrid mi ciudad Hay un decreto ley Del 26 de agosto Donde se me promulga En todo el territorio ibérico Con todos los derechos y deberes Ciudadano español Casi nativo Casi con todos los derechos Con todos los deberes Oriundo de un sur Donde las cosas más que suceder Se sueñan Al principio no podía creer Lo que pasaba El señor juez me dio la mano Y me dijo Obediencia y serenidad Serenidad y obediencia La secretaria del juez Bailaba con las dos mujeres Que siempre me acompañan En una danza inca Para festejar el milagro De mi nacionalización Pensar que estaba otra vez Delirando era prematuro Y sin embargo El juez Detuvo la danza Para pedirme 800 pesetas Prestadas para unos sellos En mi trámite Y luego todavía Las tres mujeres Se mataban unas a otras Para poder Besar los labios del juez Mis mujeres Tres hembras de luz Mataron a la secretaria Y la archivaron Entre las personas Que todavía no habían nacido Y alternativamente Besaban y mordían Los labios del juez Y después Bajaron por las escaleras Gritando Somos la nueva España Somos la nueva España Saludaron al policía De la puerta Con un movimiento Agudo de caderas Y escaparon Por la calle abierta Ciegas Plenas de libertad Yo Trataba de explicarle al juez Que en nuestro trabajo Habíamos descubierto Que ciertos procesos interiores Se parecen a ciertos procesos exteriores Y entonces le expliqué Yo quería ser español Y ahora lo soy ¿Se da cuenta Lo que le quiero transmitir? Cuando la fantasía Se hace en realidad Es cuando a veces Se parte el corazón Compré Lo dijo el juez Usted quisiera morir Entre mis brazos Como mueren los pájaros Sedientos Como mueren los hombres Desesperados Los hombres Que como usted Lo han conseguido todo De fina se amenaza Olvide su pasado Ahora usted es español Serénese Escuche como su corazón Late alborozado De tener una nueva patria Quien deberse Espere señor juez La mili no la puedo hacer Tengo 42 años Y 6 hijos Y 7 mil pensamientos Girando todo el tiempo Girando todo el tiempo En mi cabeza Y trabajo de médico Todo el día Y pinto algún cuadrito Y escribo algún poema Miserable Y hago el amor Con esas dos fieras Que usted alucinó Hace un instante Vio como se prendían De sus labios Como bocas abiertas De libertad Bueno Así voy por la vida Hablando del camino Después de recorrerlo Así voy por la vida Como si no existiesen Ni mapas Ni países Sino Solo mis versos El juez sonriente Por haber entendido Me concedió la gracia De ser dos Y así voy por la vida Con el alma partida En dos volcanes Viven en mí Como dos amplias mujeres En los días de gloria Un corazón de plata Donde la imagen persistente De un río Dulce y marítimo Golpea Las puertas de una ciudad Abierta a todos los idiomas A todos los males Y un corazón de sol Donde la imagen persistente De la luz Cósmica y sonora Revive en la propia ciudad Donde vivo Recuerdo De otras ciudades En tiempos de paso Y cada mañana Con la luz Me voy alejando De la muerte Y así voy por la vida Ambicionando poder Además de mi madre Una mujer Y así voy por la vida Ambicionando poder alimentar Pasiones tan diversas Al mismo tiempo Un corazón de plata Mi vieja Buenos Aires Siempre a punto de morir O de recordar Alguna muerte Y un corazón de sol Y un corazón de sol Mi pequeño Madrid Que estoy haciendo Siempre a punto de olvidarse De todos sus muertos Siempre a punto de nacer Comprende señor juez ¿Por qué habré de pagar ¿Por qué habré de pagar Todos mis impuestos? Porque en mi alma Ciudades y mujeres Se pasean libremente En cualquier dirección Sin ponerse nunca De acuerdo Para nada Viajan por el espacio Al lado de mi voz Una detrás de la otra O bien Todas Al mismo tiempo ¿Comprende señor juez? ¿Por qué habré de pagar Todos mis impuestos? Porque ciudades y mujeres Y ciudades Y mujeres Bailan frenéticamente en mí Tratando de ser reconocidas Cada una a su tiempo Bien Todas a la vez Por eso pago los impuestos Para que nadie Me venga a preguntar Por esta oceánica soledad Partida en dos Gracias Gracias Y por favor ¿Se cree bien? No No exacto El amor existe Y la libertad Fui un hombre Amante de la libertad Termina Y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra Y sus estragos La libertad Se fue poniendo negra Entre mis brazos Y aquel bello rostro Y aquel bello rostro De los recuerdos infantiles Su rostro Se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte Gritos desesperados Salieron a borbotones Llamándola por última vez Y ella Alta y desnuda Ráfaga y alcanzable De cielo Ordena matar Ordena matar Dos No sabemos todavía No sabemos Quien está vivo Y quien está muerto A nuestro alrededor la libertad seguía volando libremente y volando se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba siempre intangible y serena la vida de los hombres 4. Para vivir fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusiones para vivir fue necesario dejar de vivir 5. De un ser despedazado hicimos escritura una escritura hambrienta de porvenir 6. Libertad a los cuatro vientos amor, loco y vivaz entre las letras una escritura desesperada desenfrenada, buscadora de amor de libertad, de humanidad todo lo que no existe 6. Tiempo donde toda la música era el quejido de los moribundos 7. Tiempo donde toda la alegría era recuerdo 7. Entre los bramidos de la muerte me hundí en mi propio interior quise encontrar sentido al universo en el centro de mis tripas hice de mi corazón un breve y opulento palacio de cemento puse alambre de púas en mi piel me rodeé de fosos levanté los puentes levadizos y puse cadenas a mi alrededor y cadenas y reflectores contra el sol y dejé de escribir porque temía que mi escritura transformara mi vida 8. Silencios era lo único que pedían 9. Gritar fue el único deseo ella es una gordita simpática ella es una gordita simpática que veo en el café Gijón suelo encontrarla de madrugada tendida en vanos sueños española de ser y de sustancias nació en Castilla y su mancha es haber amado de por demás a Dios siempre la encuentro hablando de sí misma que soy muy gorda que no tengo más arreglo que me tiro veneno en el cuerpo para no morir que si te beso majo te pudro para siempre soy el solo silencio negro de la noche lo que muere en Madrid sin que nadie lo note un hilo abierto de luz que nadie quiso ver yo me dejo estar caído rendido en una silla sobera y me siento Gardel cantando el tango mano a mano le cojo la barbilla y le digo ah gorda 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 es interesante como va de lo serio a lo trágico de lo trágico a lo cómico de lo cómico a lo normal de lo no interesante un gran poeta me gustaría ser como va vamos a despedirnos para entrar en la fiesta así los que están apurados se pueden tomar alguna copita de vino y comerse un bocadillo hay cosas deliciosas digo porque no me las mostraron a mí deben ser muy ricas porque si me las mostraba yo no me las dañaba pero Clemón a ver despediste ¿cómo te despediste? ¿despedirme? sí para cerrar el recital de hoy a ver yo ayer a la mañana recordé dos canciones infantiles eran seis hermanos cuando Paco se murió Paco con él se murió de sarampión y quedamos sin Cocone cuando Paco se murió eran seis hermanos cuando Paco se murió Paco Jerte se murió de sarampión y quedamos sin Cocone cuando Paco se murió o sea que esto va a estar abriendo en carnaval por favor el amor es interior también Virginia para acá sí sí, sí, como quieras pues no hay a donde fue un hombre amante de la libertad de los venturos de los venturos dos días por venir después cayeron sobre mí la guerra la guerra sus estragó la libertad se fue poniendo negra entre mis brazos aquel bello rostro de los recuerdos su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte de la muerte grito desesperado saliendo a volvotoner llamándola por última vez y ella alca desnuda la paga inalcanzable desespero ordena matar no sabemos todavía no sabemos quién está vivo quién está muerto no sabemos todavía no sabemos quién está vivo quién está muerto a nuestro alrededor la libertad seguía volando libremente volando se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los soles y las galaxias superiores reinaba siempre intangible y serena la vida de los hombres para vivir para vivir fue necesario llenarse la cabeza el alma de ilusiones para vivir para vivir fue necesario dejar de vivir de un ser despedazado hicimos escritura una escritura un brillante de porvenir libertad a los cuatro vientos amor loco y vivaz entre las letras una escritura una escritura desesperada desenfrenada buscadora buscadora de amor de libertad humana todo loco todo lo que no existe silencio era lo único que quería gritar 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 fue el único deseo gritando enmudeciendo para no morir recordando olvidando todo para no morir levantando agachando la cabeza para no morir para no morir quise volar como los paparones reunir como las bestias quise ser dios y memoria de hombre con los sonrientos quise ser millones y lloraba con los desesperados porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable la alegría la alegría me caló los huesos cuando le puse mi primer verso a la muerte querida muerte querida muerte querida muerte querida muerte querida muerte a tu pesar a mi pesar la vida continúa la vida la vida continúa después de la catástrofe escribo versos y amo el amor porque el amor también hace la guerra a mi cantor a mi cantor 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 y creciendo hice versos y mis versos creciendo fueron mi vida Y creciendo hice versos, y mis versos creciendo fueron mi vida Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Hoy festejamos el cumpleaños de Olga de Lucía, el cumpleaños de Pilar Roca y el cumpleaños de Carmen Salamanca. Todos juntos. Esperemos que haya comida para el festejo de los tres cumpleaños. Que no se arreglen con una sola comida para los tres cumpleaños. Eso es verdad, eso es verdad. A ver. Los vinos yo no quiero, o sea, es que los vinos no puedo tomar. Tenemos más comida, tenemos sándwiches y tenemos un poquito más de comida. Bueno, dame el acuario, porque no puedo tomar vino. ¿Acuario? Me lo prohíbe el sentido común. No voy a ir, no voy a ir. Me encanta ver al maestro peligro y disfrutando el momento, dice Mendizaba López. Hola, Mendizaba. Silví Luchón es un privilegio escucharos. María Pérez, muy bueno, el programa y el milagro de la tecnología une los pueblos desde Mar del Plata, Argentina. Muy bien, Mar del Plata. Y va al casino de Mar del Plata. Mi Gabriel aquí dice, que era tu manera, mejor que mi vida, radio y música y muy bueno. Olé. Olé. Olé, Evita. Olé, Evita. Olé, Evita. Luis, Evita. Olé.